Lo que vamos a ver en clase, propiamente en las diapositivas, es el tema del día de hoy, ¿no? Que es feminismo y machismo. Y hay derivados subsecuentes de los temas, que no están en tu hoja, más sí te lo voy a explicar, y que no están en tu hoja, pero sí en la diapositiva, y te los voy a tener que explicar. Por eso, ¿por qué no están en mi hoja? Bueno, es que te voy a decir la verdad. O sea, es un tanto complicado hablarte de estos temas, si es que no tienes una... De feminismo y machismo no, sino de los temas que son derivados de estos, ¿ya? Y no están en tu hoja, pues, sencillamente se pondría muy simple, y para entender los derivados del feminismo y machismo, etc., tendrías que tener una teoría. Una teoría que es pesadita, y obviamente no podemos pasarnos todo el curso de Cívica hablando de ella. Pero, en fin, vamos a hablar del feminismo y el machismo. Mira, el machismo ha sido muy arraigado en la sociedad peruana, no solo en la sociedad peruana, sino en diversas sociedades del mundo, ¿ya? Son muy pocas las que han tenido como, ¿cómo decírtelo? Como igualdad su forma de vivir, ¿no? Son muy pocas sociedades. Generalmente, en la mayoría de sociedades, se establecía el poder del hombre, o se daba como un hecho el poder del hombre, por sobre la mujer. Un poder, entiéndase físico, un poder, entiéndase mental, ¿ya? Y esto se expresaba, ¿no? Se expresaba en la sociedad a través de qué? A través de la violencia, a través de las mujeres, a través del hecho de que las mujeres no iban a la guerra, de que las mujeres no podían hacer fuerza, y de que la opinión de una mujer estaba subordinada a la opinión del hombre. Entonces, entiéndase hombre como papá, entiéndase hombre como marido, entiéndase hombre como hermano, entiéndase hombre como tutor, ¿ya? Profesor, disculpe, acá en el Perú ya no hay eso. En realidad, hay un poco, se ve poco, ¿ya? Tal vez algunas personas de ustedes lo vean más que otras, tal vez, puede ser. Tal vez algunos de ustedes nunca han sentido el machismo, tal vez algunos de ustedes no han visto el machismo, y no creen que haya machismo, pero en la sociedad peruana aún hay y está presente. Tal vez ustedes no lo han notado, porque no vive cerca de ustedes, pero hay algunas casas, algunos pueblos, algunos lugares alejados del Perú, o hasta pueden ser próximos al Perú, o cercanos a tu casa, donde hay. Profesor, en síntesis, para no meter floro, para ser precisos y concisos, ¿qué es el machismo? Ya, el machismo es una idea errada, que postula que, vamos a ver, vamos a ver, ok, el machismo es una idea errada, es una creencia errada, que postula que el hombre es superior a la mujer. Así, o sea, no hay pruebas, pero el machismo ya, como ese, no sé si ustedes han visto ese meme, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ya, eso es más o menos lo que dice el machismo, ¿no? De que el hombre es superior a la mujer, física y mentalmente. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser hombre. Se acabó, no tienes nada más que hablar, ¿ya? Eso es lo que dice el machismo. Ahora, bajo esa consigna, se vivió mucho tiempo, y esa consigna de que el hombre es superior a la mujer, por el simple hecho de ser hombre, ¿ya? Y por ser hombre tiene más fuerza física y mental. Bajo esa consigna, este, se vivió mucho tiempo, y esto fue reforzado por libros. Profesor, libros, sí, libros que hablaban, hablaban Espinosa, Xiomara, hijita Cámara, libros que hablaban de la superioridad del hombre, superioridad espiritual, moral, física, psicológica, etcétera, ¿ya? Y no solo fue reemplazado por libros que hablaban de las virtudes del hombre, sino también por corrientes religiosas. Profesor, disculpe, disculpe, no entiendo, me está hablando de religión, sí, corrientes religiosas. Profesor, para no entrar en debate, yo no estoy diciendo que estas religiones que voy a nombrar sean buenas o malas, solo te estoy diciendo la verdad, ¿ya? Solo voy a hablar de dos religiones conocidas. En estas dos religiones, por años, por siglos, ya se ha mantenido a la mujer como una fiel seguidora del hombre. Oye, ojo, no a la para, sino seguidora, ¿ya? Tenemos a la religión católica y tenemos a la religión islámica, en la cual, por siglos, la mujer ha estado subordinada al hombre, según los textos bíblicos. Profesor, eso es mentira. Actualmente, mis padres son católicos y mi mamá no está subordinada a mi papá. Ya, ahora, pero antes, no solo se creía eso en la sociedad, sino que los libros religiosos y los mismos pastores invitaban a las mujeres a sencillamente callarse y obedecer al marido o a la pareja, ¿ya? Profesor, pero eso ahorita no se ve, no se ve, pues, hijo, los tiempos cambian, pero eso no quiere decir que esto no estaba refrendado por la Biblia. Profesor, no le creo. Agarra y lee la Biblia, hijo, ¿ya? Profesor, en el Islam también, si agarra y traduce un libro islámico, lo puedes encontrar en internet, si es que no me crees, ¿ya? Y está bien, está en tu libertad de que no me crees, ¿ya? Pero, profesor, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, cambió el avance del entendimiento humano. Ahora ya no hay tanto machismo como antes. Ahora ya no sueles escuchar, no, hijita, tú no hagas eso porque tú eres mujercita. No, hijito, ¿cómo vas a llorar? Los hombres no lloran, ¿no? Tu amigo, hijo, que a cada rato lo paran dejando, tu amigo ya es experto en llorar, ¿no? Y no está mal llorar. Nadie es completamente ajeno a las lágrimas, ¿no? El llorar no te hace menos hombre. El jugar fútbol no te hace menos mujer. El que detestes el rosado y el morado o el rojito por ser mujer no te hace menos mujer, ¿no? Hijo, no sé, el llorar cuando ves, el llorar cuando ves el Titanic o el llorar cuando Susna canta, creo que hay una canción muy triste, no me acuerdo, pero sí. No te hace menos hombre, si estás bien. Pero el machismo te decía no. El machismo te decía, los hombres no lloran. Los hombres son así, son asadas, son fuertes, feos y formales. Se acabó, ¿no? Este, un hombre debe liderar el hogar, un hombre debe ser la última palabra, este, la mujer debe estar subordinada al hombre, pero en fin, esto cambió. Cambió hace más de 50 años, hace más de 100 años, poco a poco. Escúchame, dejar el machismo atrás, quiero que te metas eso en la cabeza. No ha sido un proceso fácil para el mundo. Ha sido paulatinamente, poco a poquito, suave, suavicito, para que se empiece a dejar eso de lado, ¿ok? Te voy a decir así, tanto es así difícil de dejar el machismo que yo estoy seguro que hoy en día tú dices frases machistas sin darte cuenta. Es más, vamos a preguntar. Guadalupe Pérez, señorita, ¿usted se considera machista o considera que alguna vez ha dicho alguna frase machista? De broma, sí, pero en serio, en serio no. Ya, en serio, en serio no, ¿no? Ya está bien, está bien, ya es consciente que puede usar el machismo hasta de broma, ¿no? Profesor, ¿qué frase machista puedo decir o me puede decir mi propia madre? Bueno, una frase machista que puede decir tu propia madre es la siguiente, ¿no? Hijita, por ejemplo, ¿no? Tú te has tirado en el sillón porque has regresado de hacer ejercicio, de hacer física, de andar con tus amigas y te has tirado y te has desparramado en el sillón como, no sé, pues como una mal agua. Imaginemos, ¿no? Y viene tu madre o viene tu abuelito o viene tu tía o viene tu papá y te dice, hijita, siéntate bien, así no se sientan las señoritas. Oye, pero papá, ¿no? Yo estoy tirada en el sofá como una mal agua en el sofá porque estoy cansada, padre. Y además estamos en un ambiente familiar cerrado donde nadie me ve, padre. No me tienes por qué decir eso. No me tienes que decir, siéntate bien, porque si no se sientan las señoritas. Eso es una frase machista. ¿Ya? Profesor, otra, otra más, otra más, mira, otra frase machista más es más o menos esta, ¿no? Mamá, mamá, mamá. ¿Qué hijita? Voy a ir con mis amigas ahorita a la tienda. Oye, vengo nomás, vamos a comprar una salchipapa o vamos a comprar una salchibroster de acá de Norkis o de la tía de Neno, como sea. O de la pollería de Neno, la pollería de tu elección, ¿no? Como quieras. Y tu madre te dice, ¿no? Saca su celular, pone contraseña, dos huellas digitales, por si acaso. Y ve, hijita, son las ocho y media de la noche. Esta no es hora para que una señorita salga a la calle. O sea, una señorita que no salga a las ocho y media de la noche. ¿Quiénes salen a las ocho y media de la noche? ¿Qué? Mujeres que no son señoritas o mujeres que son de la mala vida, ¿no? Que solo hombres. ¿Por qué solo hombres? No, eso está mal. Es una frase machista. Es una frase machista que tú no te das cuenta que es machista, pues. Otra, mira, te voy a dar otra. Otra, porque tú sabes, hijo, no tú sabes. No hay una, si no hay dos. Y si no hay dos, hay tres. Vámonos por la tercera. Otra frase machista y muy, muy usual. Y hasta te puede sorprender. Vas en el carro. El carro está lleno. A ver. Primero, excelente, ¿no? Primero, mira, primero las damas, ¿no? Primero las damas. Oye, ¿por qué damas primero? ¿Por qué? Sí. Profesor, pero eso de primero las damas, usted está mal, profesor. Ese es caballerosidad. Ya. Te voy a decir por qué la caballerosidad no existe. Tal vez sea un... La cortesía existe. La cortesía existe, pero la caballerosidad no existe. O bueno, en su defecto, la caballerosidad está mal. Profesor, ¿por qué? La caballerosidad se basa en un fundamento. En un fundamento de que ustedes, mujeres, son inferiores. Y por ser inferiores, mujeres merecen un trato preferencial. Por eso el de las mujeres primero. O por eso, cuando vas en un... En el metropolitano, imaginemos, ¿no? ¿Quién no se ha subido al metropolitano alguna vez en su vida? O si no, en el tren, en el tren acá, el tren de Lima. ¿Quién no se ha subido? ¿No? Este... Si no, viene esta otra frase. Señorita, disculpe, siéntese usted. Oye, ¿por qué más se va haciendo a mí, hija? No, porque usted es una dama, usted es una señorita, tiene que sentarse. No, lárgate, oye. ¿Por qué más se va haciendo a mí? No, es que soy un caballero. No, hijita, eso de darte el asiento, eso de las damas primero, eso, eso no es caballerosidad, ¿ah? Eso es machismo disfrazado de caballerosidad. ¿Por qué? Porque se sienten el fundamento de que ustedes son inferiores, son débiles físicamente, por lo tanto, merecen un trato preferencial. Ya, si tú lo aceptas, pues, ¿qué se puede hacer, no? Estoy diciendo, tal vez si no lo sabías, si lo estabas haciendo o aceptando, bueno, ya estaba bien, pues no lo sabía, pero ahora lo sabes. ¿Ya? Pero, en fin, estamos postulando a que este tipo de cosas desaparezca poco a poco. Ejemplo de machismo, ya hemos definido qué es el machismo. Ejemplo de machismo. A ver, a ver, a ver, vamos a preguntar, señor Julcarim Alcázar, dígame, ¿usted llegó a conocer abuelas maternas o paternas, sus abuelas, obviamente? No. No. Ok, no, 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 no me sirve, entonces, no me sirve. Ya, a ver, voy a hablar de manera general. ¿Ya? Voy a hablar de manera general. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? No, pues sí, hijo, no seas tan criminal. Acá me llega un comentario salvaje, ¿no? Un comentario, un comentario, un comentario adiposo, me llega acá. Me dicen, profesor, entonces no le doy el asiento a una abuelita. No, darle el asiento a unas personas mayores, ya es cortesía, ¿no? Ya eso es cortesía a personas mayores. Ni siquiera estoy hablando, ni siquiera estoy hablando de mujeres, ¿ah? Yo los trato como personas mayores. Ya, ya eso es cortesía, ¿no? Profesor, darle el asiento a una mujer embarazada. Ya, pues, dale el asiento, está bien, ¿no? Darle el asiento a un hombre con... Darle el asiento a un hombre con la pierna rota o que tiene fracturado el brazo. Claro, claro que tienes que darle el asiento, ¿no? Claro que tienes que darle el asiento, ¿no? Yo he visto, yo he visto antes cuando subía a combis, yo he visto mujeres que hoy están bien sentadas y el hombre con el brazo fracturado y enyesado y está parado, ¿ah? Y no le da... Y ellas están sentadas encima del asiento preferencial, ese reservado para personas con discapacidades o que tienen los brazos rotos, ¿no? O que tienen un embarazo o ya tienen vejez, ¿no? Este... Bueno, mira, te doy un ejemplo. Tú, tú, hijita, tú que tienes... Tú que estás ahorita estudiando, si hubieras nacido hace 80 años atrás, así tu familia tuviera plata, así tu familia hubiera tenido plata, no te hubieran mandado al colegio. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué? O además, si hubieras tenido 100 o hubieras nacido 100 años atrás, lo más probable es que no te hubieran enviado al colegio, así tu familia tuviera plata. Por eso, ¿por qué? Bueno, porque ustedes no eran concebidas como un ser que pudiera aprender, ustedes solo eran preparadas, acá en el Perú, ojo, y no estoy hablando solo del Perú, ¿ah? No estoy hablando solo del Perú, sino a nivel mundial, eran concebidas solo como personas que podían prepararse para ser buenas madres, buenas esposas, ¿no? Ah, obviamente no, también buenas amas de casa y buenas personas, pero las mujeres solo eran vistas así, ¿ya? Vamos a ver, las mujeres tienen que estar claro, ¿no? Este, eran vistas así. Progresivamente ustedes fueron ganando derechos. Profesor, los derechos que ganamos nosotros las mujeres lo hicimos de manera pacífica, no, hijita, ningún derecho se gana de manera pacífica, el que te diga eso te está mintiendo. Revisa la historia, revisa las huelgas y puede ser que sí, eventualmente haya una o dos huelgas que hayan conseguido derechos de manera pacífica, pero el 99% de todos los derechos otorgados a las personas en cualquier parte del mundo se ha conseguido derramando sangre ¿de quién? De los que protestan, ¿ya? Y las mujeres no han sido la excepción, ustedes también han protestado en diversas partes del mundo, también han recibido palazos, han derramado sangre de sus congéneres que han ido a protestar por sus derechos y eventualmente se les ha otorgado sus derechos, ¿ya? Me dijeron que si me decían chavo, sí, fácil, no, fácil. Ya, a ver, profesor, ¿ha habido machismo? Sí, ¿se está erradicando poco a poco? Sí, prueba de que se está erradicando el día de hoy es que se habla del machismo en la escuela, prueba de que se está erradicando es este señor que te está hablando de que el machismo está mal, prueba de que el machismo se está erradicando es prueba de que ahorita tú como mujer estás estudiando, prueba de que el machismo se está erradicando es que usted señorita ya no esté siendo educada para recibir a un buen esposo, usted ahorita está siendo educada pues si es posible hasta para mantener a uno al firme, al legal, al ilegal y a lo que venga, ¿no? Usted está estudiando para eso, para ser alguien mejor, ¿no? Alguien con carrera, ¿no? Para eso está estudiando usted ahora, esa es una prueba. Profesor, hay que erradicar el machismo aún más, hay bastante que erradicar del machismo por el pensamiento que te he dicho, por eso de la cabellosidad y más, hay bastante que erradicar, hijito, hay bastante que erradicar. Profesor, prueba, otra prueba más y con esta cierro, ya, porque ya mucho estamos hablando. Otra prueba más de erradicar el machismo es, Ángel y Jaravillo, hijita, cámara enfocándote, ¿ah? Otra prueba más de erradicar el machismo es las violaciones. Ejemplo, ¿tos he escuchado? Hay veces ahí, no, no, no tengo las palabras para referirme a esos hombres, le dicen, no, que nosotros la violamos porque ella estaba provocándonos. Oye, ¿se acercó alguna vez a ti? No, te miro, no, te saludo, no, la conoces, no, este, entonces, ¿cómo te provocaba? No, es que ella vestía con minifalda y tenía un top y ese es así, te puedes creer, esa es la excusa que dan los violadores y, y cuando sale en la noticia, yo he escuchado mujeres, yo he escuchado mujeres, ay, pero ¿por qué va vestida así? Pues, y tú te puedes imaginar qué tipo de cerebro tiene esa mujer de treinta, cincuenta, setenta años para que diga, ay, la violaron porque iba vestida con minifalda, oye, tú puedes irte vestido como se te dé la gana, hija, hijo, tú también, y nadie tiene que abusar de tu cuerpo, pensar así es lo más retrógrala, es lo más troglodita, es lo más absurdo del mundo, ¿ya? Profesor, mi mamá dijo eso, mi papá dijo eso, ok, hijo, nadie puede, nadie es perfecto, no te preocupes, tú no seas como él, tú no seas, tú sé mejor, a ver, a ver, qué tenemos acá, esta es la primera y última vez que lo voy a decir, prendan todas sus cámaras y voy a retirar de manera silenciosa, ok, le hicimos un favor, a veces dicen, sí, 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 no, profesor, otro tipo de machismo, otro tipo de machismo, ¿qué es otro tipo de machismo? Este es un machismo horrible, o mejor dicho, este es un crimen horrible, tú sabes, tú y yo sabemos que hay hombres con diferentes orientaciones sexuales, puede ser que tú apruebes el homosexualismo, puede ser que no, a mí no me importa, pero sí lo respeto, ¿ya? No estoy acá para hablar si ser homosexual o ser lesbiana está bien, no me importa hablar del tema, solo te digo lo que pasa. Tú sabes que hay hombres y mujeres con diferentes opciones sexuales, hay mujeres lesbianas, y hay un tema muy común, un tema muy común en las mujeres lesbianas es que ellas han sufrido, no todas, obviamente, ser exagerado, sería muy exagerado decirte que a todas les ha pasado, pero hay mujeres lesbianas que han sido víctimas de violaciones y en estas violaciones le preguntan a los violadores, oye, ¿por qué la violaste? No, es que yo quería corregir, así dicen, o sea, son tan, digamos, descerebrados que dicen, no, yo quería corregir su opción sexual porque ella es mujer y le deben gustar a la mujer. Eso, eso es machismo, no, no solo es machismo, eso es una actitud de un siglo pasado, este hombre es un cavernario, esas se le llaman las supuestas, las entre comillas, y obviamente son un delito, las violaciones correctivas, ¿no? Sin embargo, hay algunas personas de treinta, cuarenta, cincuenta, setenta años que eso le parece bien, o sea, es un crimen, pero a ellos le parece bien, ¿no? Imagínate, imagínate, felizmente, esta generación que ya se está yendo, y por esta generación me refiero a posiblemente tu padre, posiblemente tu padre, posiblemente tu abuelo, tu abuela, que pueden ser las mejores personas del mundo contigo, pero tienen ideas que ya no van de acuerdo a esta época, ¿ya? A ver, ya hablamos sobre lo que es el machismo, vamos a ver algunas características del machismo, vamos a ver esto, profesor, sexismo, ¿qué es sexismo? Las mujeres no pueden hacer esto porque son mujeres, ejemplo, ejemplo, de sexismo, hijita, no levantes peso, tú no puedes levantar esa piedra hijita, tú eres mujer, tú deberías estar jugando con esto, con lo otro, ¿no? Tú no levantes peso, ¿ya? Misoginia, profesor, ¿qué es misoginia? Estoy retirando a las personas que ya no tienen, que no tienen la cámara encendida, ¿Qué es misoginia? Espera, creo que, ¿qué es misoginia? Misoginia es decir que el hombre está por encima de la mujer por el simple hecho de ser hombre, es misoginia, también es una característica del machismo, ¿no? O es, podríamos caerlo también como machismo. Supremacismo, el hombre es superior en todo, física, mental, etcétera. Patriarcado, ¿qué es el patriarcado? El patriarcado, supuestamente, las feministas de hoy en día hablan de esto, esto, esto existió, ya no existe. El patriarcado era un sistema implementado por el hombre para favorecer al hombre y que la mujer sea oprimida. Profesor, hoy existe patriarcado, hoy no existe patriarcado, hijita. Profesor, ¿existió patriarcado? Sí, sí existió, bastante, y de hecho, por eso ustedes fueron oprimidas muchos, muchos, muchos siglos, ¿ya? ¿Hay vestigios del patriarcado? Sí, aún hay vestigios del patriarcado, muy poquitos, pero hay, ¿ya? Discriminación, bueno, te discriminan, eso tú no lo sientes ahorita, escúchame, tú no lo sientes ahorita porque tú eres una, tú eres una jovencita, para ti te van a discriminar, profesor, ¿en serio? Sí, hijita, te van a discriminar en un trabajo, tú puedes ser la mejor de tu clase, ¿no? Tú puedes sacar buenas notas, ve a pedir un trabajo, te van a discriminar, profesor, profesor, ¿por mi estatura? ¿por mi físico? ¿por mi color de piel? Profesor, ¿por dónde he estudiado? No, hijita, le van a decir, no, disculpe, señorita, este trabajo no requiere sus capacidades, y van a contratar a uno menos capacitado, o menos capacitada que tú, y van a contratar a un hombre menos capacitado, profesor, ¿y por qué? ¿por qué él es hombre? Así de simple, profesor, disculpe, me está hablando piedra, no, no te estoy hablando piedra, si quieres háblalo con tu mamá, háblalo con tu mamá, háblalo con tu tía, háblalo con alguna de, la mujer de tu familia, y vas a encontrar que lo que te estoy diciendo es verdad, ya no pasa tanto actualmente, pero pasa, ya no pasa tanto, pero pasa, es horrendo, es molesto, es complicado cuando te vaya a pasar, pero eventualmente te va a pasar alguna vez en tu vida, ¿ya? Pero es algo, es algo que tú, cuando ya, tú como mujer, cuando asumas un puesto de poder, porque yo asumo que, no todas, sino algunas de ustedes, al igual que ustedes hombres, no todos, sino algunos de ustedes, va a llegar a tener un puesto de mando, un puesto de poder, yo espero que ustedes, no sean como, y voy a ser claro, ¿no? Como esas basuras, que tienen un pensamiento, retrógrada, que ya están de salida, postula hacer algo mejor, hija, hijo, postula hacer algo mejor, por algo estudias, tu papá tiene defectos, no cometas los defectos de tu madre, no cometas los defectos de tu padre, ¿no? Tu profesor tiene defectos, y vaya que varios de nosotros nos tenemos, algunos somos reneones, algunos somos un poco fríos al hablar, algunos somos muy impacientes, sé mejor que ellos, ¿ya? Sé mejor que ellos, ¿no? Lo que odias en el otro, que no se replique en ti, hijita, que no se replique en ti, hijita. Vamos a avanzar, ¿ya? Profesor, eh, hablando del machismo, eh, las mujeres accedieron al voto, sí accedieron al voto, y en todos los países, hijito, y en todos los países, se discutió si la mujer podía acceder en voto o no, al voto o no al voto. Lo que vas a ver ahora, lo que vas a ver ahora, ¿qué pasó? Entel, ya. Lo que vas a ver ahora, es este, una pequeña discusión dentro del parlamento argentino de hace mucho tiempo, si es que podían o no podían aprobar la dis, perdón, la votación de la mujer, es decir, básicamente para que ustedes voten. Presta atención un poco, vamos a poner, compartir sonido. Señores, como legislador y como médico, quiero dejar bien establecido en esta sesión, que el hombre y la mujer, el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? ¡No, no, no! Me pregunto por favor, me permiso contestarle al señor legislador, que doy gracias a Dios, de que el hombre y la mujer no sean iguales. O acaso algunos de todos los que estamos aquí presentes, piensan que existe en el mundo, carona de uno capaz de dar un... hubo, hubo haber nacido siempre masculino, lo he dicho al señor legislador alguna vez, un hombre embarazado. No lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, porque se me pone para la chacota. Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercerse, señor presidente, podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. Ya, acá vamos a parar, ¿ya? Este, vamos a seguir, ¿no? Bueno, es parte de la discusión que se dio en varios países. Profesor, disculpe, un momento, ¿qué es esto? Ya. Profesor, discúlpeme, discúlpeme, profe. Acá en el Perú, ¿qué presidente, y esto es cultura general, y también es historia del Perú, ¿qué presidente le dio el voto o le otorgó el voto femenino o le dio la posibilidad a las mujeres que puedan votar? Ya, esto pasó en el año 1956. El señor que, bueno, le dio la posibilidad a las mujeres para que voten fue el señor Manuel Odría. ¿Ya? Te lo digo así, ¿no? Te lo digo de cajón porque es necesario que lo sepas, ¿ya? A ver, profesor, discúlpeme, vamos a, vamos a, ya. Ahora vamos a hablar sobre feminismo. Profesor, ¿qué es el feminismo? El feminismo es una corriente que busca la igualdad entre el hombre y la mujer, basándose en algo. ¿Basándose en qué? En destruir, ¿no? Esas normas, esas leyes, ese enfoque que el Estado ha tenido sobre la mujer, ¿no? Viéndola como un ser inferior. El feminismo, muchachas, entonces, es un movimiento, es un movimiento intelectual, es un movimiento ciudadano, es un movimiento social que busca la, el reconocimiento de igualdades entre el hombre y la mujer. Eso es el feminismo, en sencillo. Profesor, por ahí yo he leído algo sobre el hembrismo. ¿Qué es el hembrismo? El hembrismo es la postulación de que la mujer es superior al hombre. Es como el machismo, pero en mujeres, y se llama hembrismo. ¿Cuál sería lo equilibrado acá? Lo equilibrado acá sería el feminismo, ¿no? Bueno, profesor, y gracias al feminismo es que yo tengo derechos, bueno, en realidad podríamos decir que, sí, Espinosa, Abela, Esteba, podríamos decir que sí, pues este movimiento se alzó en pos de reclamar los derechos para la mujer. Ojo, los derechos que ustedes han adquirido con el paso de los años han sido, ¿cómo decírtelo? han sido ganados de poco en poco. ¿Por qué? Porque recuerda, hijita, recuerda, hijito, esto te va a servir para tu trabajo, esto te va a servir para tu familia, esto te va a servir para tus, además, hasta tus relaciones amorosas. Ningún cambio se da de la noche a la mañana. Ningún cambio se da de la noche a la mañana. Esto, bueno, diciendo esto, ya puedes comprender por qué el feminismo ha ido ganando derechos a las mujeres de poco en poco. Y para el feminismo tenemos que hablar de este primer punto. La primera ola. ¿Qué es la primera ola? Abarca desde la Revolución Francesa hasta el siglo XIX. Acá, ustedes ganaron derechos. Profesor, ¿en todo el mundo? No, hijita, solo en Francia. De Francia se extendió poco a poco a todo el mundo. Mira, el hito principal de esta ola era alcanzar la igualdad de derechos civiles. Profesor, ¿qué derechos? Derecho a trabajar, derecho a estudiar, ¿ya? Esos derechos civiles. Derecho a poder caminar por la calle libremente. Derecho a que no te metan a la cárcel porque se les da la gana. Esos primeros derechos, ¿dónde lo ganaste? En la primera ola. Mil setecientos ochenta y nueve, mil ochocientos cuarenta y ocho. ¿Ya? Mira, los derechos, perdón, derechos civiles, como los derechos matrimoniales y a los hijos, al trabajo, a la capacitación profesional y a la educación. Que profesor, no me diga, si antes yo me divorciaba, el papá se llevaba a los hijos, sí. Profesor, así no tuviera trabajo, así será un muerto de hambre, sí. Y eso es lo que pasábamos, ¿ya? Después vino otra ola del feminismo, llamada la segunda ola. Dice, en él se reflexiona sobre la condición civil y religiosa de la mujer y los abusos contra las mujeres, sustentados en las leyes y su situación civil y religiosa, incluso sexual. En esta segunda ola, las feministas continúan pidiendo igualdad de derechos civiles y una revisión de la moral y del sufragio universal. ¿Ya? Profesor, ¿qué reclamaban? Un momento, ya. ¿Qué reclamaban en esta segunda ola? En la segunda ola reclamaban, oye, yo doy el mismo trabajo que un hombre, págame lo mismo, pues. Oh, porque tú eres mujer, ¿y qué importa? Págame lo mismo. ¿Qué importa? Si yo te produzco lo mismo que produce un hombre, ¿no? Igual ganas lo mismo tú, empresario, págame lo mismo que un hombre. Este, no, porque tú eres mujer, no lo haces bien. Oh, pero si te produzco lo mismo, mira, tiene las mismas características, ¿por qué no me vas a pagar lo mismo? ¿No? Ya, eso es lo que reclamaban en la segunda ola. ¿Lo consiguieron? Lo consiguieron. Profesor, prueba de ello, prueba de ello. Tú hoy día ganas lo mismo que un hombre, por el trabajo que un hombre. Claro que hay veces, como te digo, tienes dificultades porque hay algunos trogloditas en selección que te marginan por el hecho de que seas mujer, ¿no? Este, pero en fin, tienes derecho ahora al sufragio universal. Profesor, tercera ola, derechos de tercera ola, ¿qué piden hoy día las mujeres? por favor, me duele la garganta. Valeria Moncada, lee este tercer punto, por favor, ¿ya? Hay quienes hablan de la tercera ola del feminismo solo a partir de los años ochenta, cuando se empiezan a hacer efectivas una serie de medidas legislativas, como en Inglaterra. Comenzaron a incluirse permisos de maternidad, pagados y protección contra el despido injusto durante el embarazo. También destacan algunas medidas de protección frente a la violencia de los maridos y medidas contra la violación. En los años setenta, Estados Unidos aprobó setenta y un disposiciones legales relativas a los derechos de las mujeres. Estos procesos se fueron progresivamente extendiendo por una otra. Ya. Profesor, que no me diga que antes no habían penas establecidas exactamente para la violación, no había reglamento para que una mujer pueda digamos mantener un trabajo estando embarazada, no había eso. No, no había eso, hija, antes así tú fueras una profesional, no se fuera la mejor del mundo y estabas en un trabajo en tu área, salías embarazada del empresario, bueno, saliste embarazada, sabemos que vas a tener problemas de salud, ni piensas que te vamos a pagar eso, ¿no? Despedida. Se acabó. Nada más que hablar. Incluso, hijita, hoy en día, hoy en día, ya, y seguro esto va a continuar por cincuenta años más así que fácil hasta lo puedes vivir si es que en algún momento piensas embarazarte porque yo sé que no todas las mujeres quieren tener hijos, ya, es obvio que no todas las mujeres quieren tener hijos, así como no todos los hombres quieren tener hijos, hay algunos que quieren ser padrastros, pero en fin, ya, este, tu hijita, le digo a las que piensen o crean que en algún futuro pueden tener hijos, no a todas, ¿no? Es machismo pensar que todas las mujeres, que es machismo pensar o creer que todas las mujeres tienen hijos, es mentira, ¿ya? Este, en fin, algunos de ustedes, las que puedan acceder a esta posibilidad o quieran acceder a esta posibilidad, se van a encontrar con los empresarios, así tengas una carrera profesional, hija, ellos te van a hacer mil y un jugadas, hasta te van a, te van a cansar, te van a hostigar, te van a meter en un área que no es tu área con el pretexto de aburrirte y que terminas renunciando, ¿para qué? Para que ellos no te paguen el beneficio, pues, del, o mejor dicho, no te den las garantías de un parto, no te paguen los dos o tres meses que tienes que estar en tu casa cuidando a tu niño después del parto, y eso hacen los empresarios, ¿ya? Eso hacen los empresarios. Profesor, pero, ¿qué pasa, profesor? Este, la legislación peruana no, 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 no sanciona a los empresarios, sí lo sanciona, hijita, pero no lo sanciona tan fuerte como debería, profesor, ¿por qué no lo sanciona tan fuerte como debería? ¿Y por qué las autoridades no hacen su chamba como deberían hacerlo? Bueno, eso es sencillo, rotura de mano, pues, hija, aceitada, coima, corrupción, ¿ya? Por eso es que yo siempre te digo, sé un buen ciudadano, no metas corruptos a la política, porque meter corruptos a la política te afecta en todo, nos afecta en todo, a todos, ¿ya? Pero, en fin, es algo que probablemente tú puedas vivir si tú no me crees, pregúntale a tu mamá, papá, o a una tía, amiga, tal vez que tengas por ahí que ha salido embarazada y ha estado en un trabajo, vas a ver como al menos una vez la ha mostigado, ¿ya? Y si tú eres un hombre, cuando tengas tu pareja y tal vez tú también quieras o no tener hijos, en fin, cuando tengas una pareja y tengas una pequeña bendición en camino, creo que ahora sí los llaman bendiciones, ¿ya? Tú te vas a dar cuenta que tu pareja va a ser hostigada, aunque sea una vez, en su trabajo para que renuncie, ¿ya? Claro, no le van a decir directamente, oye, renuncia, no te queremos pagar nada en la vida, le van a decir eso, pues, hijo, ¿no? Se denuncia de frente, si no van a hacer actos, van a tener actos con ella, ¿ya? Y yo te invito a ti, hijo, que no seas uno de esos trobloditas, y tú, hijita, cuando accedas a un puesto de poder, tampoco presiones a tus subordinadas para que renuncien, porque ellas también tienen el mismo derecho que tú y merecen las mismas oportunidades que tú. Hay hombres y hay mujeres que cuando acceden a puestos de poder, se olvidan lo que ellos pasaron y le hacen pasar lo mismo a otros. No seas así, rompe el ciclo, ¿ya? Avanzamos. Profesor, y ahora vamos a entrar a un derivado, ¿ya? A un derivado que es un poco picante y ruego tú, este, a ver, tenemos tiempo, sí, tenemos bastante tiempo. Ya, vamos a entrar a un derivado que es bastante picante, pero antes de tocarlo, vamos a preguntar a los hombres, a tres hombres y a tres mujeres por ahí, ya, este, algo sobre el machismo y algo sobre el feminismo, ¿ya? A ver, este, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Frank Guaywa, señor Guaywa, deleítenos con su voz, este, y díganos qué frase machista por ahí a usted como hombre ha escuchado. no me diga quién se le ha dicho a usted, no me diga en qué momento, solo por ahí, ¿no? Dígame qué frase machista o qué rencha machista por ahí usted ha escuchado. Frank? Frank, si no me respondes, voy a tomar como que no estás atendiendo y te voy a sacar de la clase. ¿Qué? ¿Qué? Frank. Frank, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo que no sabes, hijo? A ver, Julcarín Malcázar, hijito, usted, ¿alguna frase machista, creencia machista o algo machista que le hayan dicho en su vida por ahí cuando era niño, cuando era joven o ahora? ¿Ya? Dígame. ¿Los hombres no lloran? Los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no se ponen sad. Oye, sí, mentira, ¿no? Creo que creo que acá hay varias señoritas que han hecho llorar a algunos hombres por ahí, ¿no? Y acá hay algunos hombres que han derramado algunas lágrimas, ¿no? No por señoritas, ¿no? Los hombres lloramos por otras cosas, no solo por un corazón roto, lloramos porque nos subimos de medalla, lloramos porque se nos perdió plata, lloramos por ahí, creo que alguno llora porque su equipo favorito perdió, ¿no? Lloramos porque no nos alcanza para las Jordan, o no sé, para diferentes cosas, ¿no? Lloro porque mi amigo me serruchó, au, ¿no? Claro, ¿no? Lloramos por diversas cosas, ya, pero sí lloramos. A ver, pasemos, pasemos. Yo sé Trujillo, hijito, algo machista que has escuchado por ahí en toda tu vida. Escuché de nosotros somos los que tenemos que llevar el dinero a la casa. Ya, eso es, claro, ¿no? Eso es algo, mira, aunque tú no lo creas, hijita, esto seguro afecta, puede afectar a tu papá. Aunque tú no lo creas, esto es algo que ocurre más en países desarrollados, pero en el Perú también. El hombre, siempre, siempre el hombre le han metido en la cabeza desde pequeño que debe parar la olla del hogar. O el entiéndase, bueno, estoy siendo vulgar, ¿ya? Voy a ser más sencillo, que debe ser el que económicamente sostenga el hogar, ¿ya? Si no pasa esto, si no pasa esto, así no lo sepa tu vecino, así no lo sepa la sociedad, tú te sientes mal. ¿Por qué? Profesor, ¿le pasa a usted? No, felizmente yo no estoy casado y bendición no tengo, ¿ya? No me pasa a mí, pero yo lo he visto, ¿ya? Yo lo he visto y si no lo ves, tú lo sientes, sientes como varios hombres se estresan porque su pareja estando en un matrimonio, en una convivencia, gana más, se estresa, pero se estresan horrible, ¿ya? Se estresan horrible, no lo dicen, no, es más, ni siquiera lo hablan con su pareja, pero ellos se estresan horrible, ¿por qué? Porque durante toda su vida han sido educados, le han metido en la cabeza que ellos deben ser el que aporte más dinero, ¿ya? Te lo digo, porque tal vez tú nunca lo vas a escuchar de otra persona, menos de otro hombre, pero te lo digo. Muchas gracias, yo sé, buen punto, buen punto. A ver, nos vamos con el señor, a ver, este señor, Franklin Rojas, hijito, alguna frase machista que hayan dicho por ahí. Franklin Rojas, hijito, ¿estás? Hijito. Sí, ya, algo fácil, rápido, escríbelo, dilo, si es que tienes miedo de hablar en público, ¿no? Alguna frase machista, algo machista, a mujeres, a ustedes les voy a preguntar qué situaciones machistas han vivido, ustedes en carne propia, ¿no? Hijito, rápido, Franklin, rápido. Oye, Franklin, esto es por si acaso tu nota de, ¿cómo se llama este? Tu nota de, de participación oral, ¿ah? Ya, mientras Franklin escribe, porque no me voy a olvidar de ti, Franklin, mucho tiempo has estado sin cámara, este, vamos a preguntar, a ver, ¿alguna situación machista que usted haya vivido, señorita Maylin Liñán? Este, que solamente las mujeres pueden estar en la cocina. No, es que barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Imagínate, yo, 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 a mí me gusta cocinar bastante, ¿no? Ojo, a mí me gusta cocinar porque de verdad me gusta cocinar, hay unos, hay unos hombres que dicen eso por compromiso, por quedarse bien, ¿no? Hay otros hombres que dicen, no, a mí me gusta cocinar y encima me dejo pegar, ¿no? Esos ya son sims, no son hombres, ¿no? Pero, en fin, ¿ya? Mira, acá Frank nos ha contestado, ¿no? Nuestro amigo Frank nos ha contestado, profesor, una situación machista o un pensamiento machista que yo he escuchado por ahí es que las mujeres no dicen groserías, eso es mentira, ¿no? Eso es mentira, las mujeres dicen groserías público y en privado también, ¿ya? ¿verdad? Nada, claro, José Rivas, muy, muy buena. A ver, pasemos, Mayoreta Arrieta, hijita, ¿alguna situación machista que hayas tenido que vivir tú como mujer? Mayoreta. ¿Alguna situación machista que hayas tenido que vivir tú como dama, como mujer que hayas atravesado? ¿No? ¿Lo puedo escribir? No, no le puedo hablar ahorita, mi hermano está ya. Ya, escríbeme, escríbeme, y nos vamos con la señorita, eh, 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 a ver, a ver, a ver, con quién, con quién, con quién, con quién, con la señorita Rosales. Dígame, señorita Rosales, ¿alguna situación machista por la manera de atravesar usted? En que una mujer no puede salir después de las ocho de la noche. Una, ya, claro, ¿no? Claro, después de las ocho, creo que aún se sigue manteniendo. Ya, bueno, son algunas cosas, ¿no? Profesor, algo que toda la mujer, todas ustedes, van a pasar aunque sea una vez en su vida, y es algo que en lo personal yo cuando veo me incomodo, me hierve la sangre, me revienta, me repugna, de verdad, me pongo en estado violento cada vez que escucho o presencio esto. Por ejemplo, uno va caminando, ¿no? Puede ir caminando tranquilo, siendo hombre, estás caminando tranquilo, no pasa nada, ¿no? Y pasa una señorita a tu costado, ¿no? Puede estar bien vestida, no puede estar bien vestida, no importa, ¿ya? Ok, Erika, ahorita hablamos de eso, este, puede estar bien vestida, no puede estar bien vestida, pero lo que pasa es que hay unos energúmenos, unos desadaptados sociales, unos retrógradas, unos infelices mentales, ¿no? Que pasa una mujer y ya están volviendo, ah, su amiga, pero que está, y lanzan una serie de groserías que para su mentalidad tan, voy a usar la palabra y me voy a permitir usarla, tan bruta, creen que es un halago, ¿no? y te lanzan una serie de, 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 valga la, valga, valga aceptar esta palabra, estupideces, ¿no? Creyéndote que te están halagando pero en realidad te están ofendiendo, te están acusando, te están acosando, ¿no? No, amiga, que sí, tú estás bien, que yo te agarre, te hago, y una serie de, de improperios, ¿no? Y hay, y aunque tú no lo creas, hijita, hay algunos hombres que creen que de verdad esto, esto es normal, que esto las halaga, hay algunos hombres que mínimo, y si no te dicen esto, te terminan cipando, ¿no? Profesor, disculpe, yo soy hombre y nunca haría eso, hijito, yo comparto tu opinión, ¿no? Yo nunca he hecho eso en la vida, de hecho, cuando yo veo un troblorita así, te juro que es una de las cosas, es una de las pocas cosas que me hace perder la, la razón, me revienta, me da una cólera, pero una, una cólera que no me suele ocurrir, que es una cólera violenta, pero hay algunos hombres así, ¿ya? Si tú tienes tu hermanito así, si tú tienes tu sobrinito así, si tú tienes, no sé, un amigo así, hijo, apártate de esa cosa, ¿no? Esa cosa no es humana, apártate, eso es un troblorita, eso es un subhumano, ¿ya? Porque eso está mal, eso está mal, ¿ya? Y tú hijita, obviamente no debes permitir eso, cuando te toca eso, te toca, o te toca pasar por eso, hijita, saca fuerzas, este, de flaqueza, si es que te sientes intimidada, y bótalo, ¿no? Yo estoy en contra de las groserías, pero hijita, si tú permites que pase eso, el día de hoy, mañana, ese mismo tipo, lo va a hacer, de una peor manera, ¿ya? Mira, acá tenemos otra, ¿no? Una señorita, nos dice, profesor, a mí me han dicho, que soy muy inteligente, para ser mujer, ¿no? El hombre que te ha dicho eso, hijita, le falta inteligencia, ¿no? Porque ya debes saber, que los hombres y las mujeres, somos iguales, ¿no? Si te enojan, ah, esta es una clásica, ¿no? A las mujeres, las mujeres, si se enojan, ya nadie las aguanta, y tenemos otra señorita, que participa, dice, por ser mujer, me tengo que ocupar de la casa, y cuidar de mis hermanos, ¿no? Eso está bien, si eres hija única, pero si tú eres hija, si tú eres la hija, este, si tú tienes hermanos, obviamente tú, y tu hermano, deben ocuparse de la casa, pero si eres hija única, ya pues hijos, todos tenemos que colaborar, en la casa, cuando somos adolescentes, y mientras no trabajas, mientras tú no trabajas, tú debes apoyar a tu mamá, y tu papá, dentro de tus posibilidades, entiéndase, en estos casos, limpiando la casa, pero profesor, yo tengo 17 años, y mi hermano también tiene 17 años, pero yo hago todo, y él nada, ya pues se quejate con razón, ¿no? ¿Sabes qué mamá? ¿Sabes qué papá? Mi profesor, de sociales me ha dicho eso, y hay que se van a quejar conmigo, ¿ya? Y porque los dos hijos, deben contribuir en la casa, ¿no? Pero tampoco vas a pedir, pues que tu hermanito, de 5 o 6 años, se ponga a barrer, a trapear, Eso ya es criminal, ¿no? Eso ya es ser abusiva, ¿no? A ver, por ser mujer, no puedes jugar videojuegos, ¿no? Eso es mentira, si puedes jugar videojuegos, hijita, yo conozco, muchas mujeres que tienen manos, y hombres muy mancos jugando, ¿no? Tanto al LOL, al DOT, al Free Fire, al Clash Royale, hay bastantes, ¿ya? A mí me dijeron que no, no, sí, sí le deben opinar, hija. A ver, vamos a pasar, ahora sí nos vamos a ir por una pequeña desviación, que ya no es tanto en la clase, pero es necesario que sepas, pues con esto te vas a topar en institutos, en universidades, y bueno, te van a querer lavar el cerebro, como siempre lo intento, ¿ya? A ver, mira, actualmente, el feminismo peruano, y el feminismo mundial, está teniendo un enfoque de género, escúchame, escúchame atentamente, el enfoque de género es una cosa, y la ideología de género es otra, escúchame atentamente, porque nadie te va a hacer esta diferenciación usualmente, no la hacen, siempre la confunden, el enfoque de género, es una postura, ligada al feminismo, que te dice que el hombre, la mujer, ya, que el hombre, y la mujer, tienen diferencias, en la sociedad, en un trato social, y en un trato legal, eso es lo que te dice el enfoque de género, ¿qué debemos hacer? debemos hacer, que esas diferencias, entre el hombre y la mujer, en lo social, y en lo legal, se eliminen, para que el hombre, y la mujer, sean iguales, ese es el enfoque de género, ¿qué es la ideología de género? ya, escúchame, la ideología de género es esto, la ideología de género, te dice que tu hijita, y tu hijito, creen ser hombres, ¿sabes por qué? creen ustedes ser hombres, ¿saben por qué ustedes creen ser mujeres? esto es lo que te dice la ideología de género, no es lo que pienso yo, te estoy informando, la ideología de género, te dicen que tu hijita, tú crees, tú crees que te gustan los hombres, tu hijito, tú crees que te gustan las mujeres, ¿y sabes por qué te digo crees? porque tu hijita, y tu hijito, desde pequeños, desde pequeños a ustedes, le han trabajado el cerebro, para que cuando ya sean adolescentes, y sean adultos, a ustedes, les guste el sexo opuesto, esto es lo que dice la ideología de género, la ideología de género dice que, tus gustos, si tú eres mujer, y te gusta un hombre, y si tú eres hombre, y te gusta una mujer, la ideología de género, dice que tus gustos, son una construcción social, es decir, que desde pequeño, toda la sociedad, incluyendo tu mamá, tu papá, el Estado, te ha programado, para que te guste el sexo opuesto, la ideología de género, ve al sexo, o mejor dicho, a los gustos heterosexuales, entiéndase, a un hombre que le gusta una mujer, y una mujer que le gusta un hombre, la ideología de género, ve a los gustos heterosexuales, como una construcción social, que le han metido al niño, desde pequeño, profesor, pero, profesor, disculpe, acá, le voy a decir algo, profesor, es natural, que, el sexo masculino, se vea atraído, al sexo femenino, esto usted lo puede ver, en la naturaleza, sí, hijito, yo lo sé, yo no te estoy viando, mi punto de vista, yo te estoy diciendo, lo que dice la ideología, de género, yo no te estoy dando, mi punto de vista, ya, pero bueno, algunas mujeres dicen, que los hombres, solo pensamos en sexo, jajajajajajajas, sí, hay algunas mujeres, que nos tipifican así, no solo pensamos en sexo, no, también pensamos en comida, también pensamos en, en los juegos, también pensamos en estudiar, no, pensamos en otras cosas, no, ustedes no son el mundo, grábenselo en la mente, no, y el, y aquel hombre que te diga, que tú eres un mundo, te está mintiendo, no, y si te dice, mirándote a los ojos, te está mintiendo, mirándote a los ojos, grábatelo bien claro, no, y hombre, tú también, si te dice ella, que tú eres un mundo, todo te está mintiendo, mirándote a los ojos, grábatelo bien claro, ya, a ver, ¿qué dicen? Ya, también pensamos en deporte, claro, no, también pensamos en deporte, ya, bueno, pero en fin, eso es lo que te dice la ideología de género, esto de la ideología de género, se está metiendo, en el enfoque feminista, y actualmente, las feministas, están reclamando derechos, de las mujeres, pero basadas en la ideología de género, ¿qué te quiero decir? que ellas están reclamando derechos, diciendo que, los gustos heterosexuales, es decir, que tú siendo mujer, te gusta un hombre, y tú siendo hombre, te gusta un mujer, son básicamente preconcebidos por la sociedad, implementados a un niñito pequeño, y esta ideología de género, quiere meter al Perú, una currícula, una currícula escolar, que te habla de géneros, es decir, que a los niños pequeños, desde muy pequeños, se les va a enseñar, en temas sexuales, es decir, a un niño, y esto no es broma, porque esto está pasando en Argentina, esto está pasando en España, esto está pasando en Chile, hay algunos países, entre comillas, en vías de desarrollo, o desarrollados, que a los niños de siete, ocho años, ya les están explicando, qué es el sexo, y qué es el género, y que si tú eres un hombre, o si tú has nacido con el sexo masculino, no necesariamente, te tienen que gustar las mujeres, porque tú construyes, tú construyes, quién te puede gustar, tal vez te puede gustar, no sé, un travesti, tal vez te puede gustar, no sé, pues un, este, ¿qué te digo? Una lesbiana, o un homosexual, o sea, N cosas, profesor, pero, profesor, disculpe, ¿eso le enseñan a niños? Sí, le enseñan a niños, o sea, yo estoy consciente, de que esto se puede enseñar, un adolescente, pero a niños de ocho años, no me suena lógico, pero es parte, de lo que, quieren poco a poco, meter acá, acá quieren, la currícula, escolar, de acá, del Perú, intentó meter, no la ideología de género, intentó meter, el enfoque de género, que es un enfoque, que busca que el hombre y la mujer, sean iguales, ya, lo mismo, hicieron en otros países, primero metieron el enfoque de género, y luego metieron, la ideología de género, pero, esto es un pequeño, perdón, pero este es un proceso largo, ya, esto es un proceso largo, mira, yo estoy a favor del enfoque de género, por Dios, yo estoy a favor de que el hombre y la mujer, sean, y que se enseñen en el colegio, de lo que sí no estoy a favor, es de la parte más radical, del feminismo, que te quiere meter, la ideología de género, de eso sí estoy en contra, ya, de eso sí estoy, y siempre voy a estar en contra, este, pero ese es mi pensamiento, tú puedes tener otro pensamiento, y si tú no crees lo que yo estoy diciendo, tranquilamente puedes agarrar, puedes ver Google, puedes, puedes, este, ver varios artículos, varios libros, que te hablan de enfoque de género, y de ideología de género, ya, debemos, minutos, sí, me deben minutos, sí, 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 todos me deben minutos, hijos, todos, 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 profesor, disculpe, profesor, puedo comer, claro, hijito, puedes comer, hablar, hablando de ideología de género, los movimientos, incluso acá en el Perú, las mujeres, por llamarlo, porque las feministas, que se mueven, con la ideología de género, no con el enfoque de género, sino con la ideología de género, reclaman que acá en el Perú, hay muchas muertes, por mujeres que abortan, y eso es mentira, y te lo voy a desmentir ahorita, profesor, es mentira que acá en el Perú, hay muchas muertes, por mujeres que abortan, hay muertes, y hay, que hay muchas muertes, por mujeres que abortan, eso es mentira, vamos a ver este cuadro, el aborto en el Perú, es legal siempre y cuando, la vida de la madre, esté en peligro, ya veamos esto, mira, quiero que veas este cuadro, ah perdón, 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 no estaba hablando, no estaba hablando, no estaba hablando de mujeres que abortan, ya vamos a hablar de una parte, de una parte, o una ley, que se ha dado, por el feminismo, una ley, a favor del feminismo, es esta, el llamado feminicidio, ¿qué es el feminicidio? el feminicidio, es una ley, otorgada por el Congreso peruano, diciendo que toda, diciendo que, si tú mueres a manos de un hombre, has muerto, no porque, tú le robaste al hombre, no porque, este, el hombre te tenía odio, porque, no sé, tú le mataste al perro, o mataste a su hijo, no, 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 si a ti un hombre te mata, tú has muerto por feminicidio, ¿y qué dice el feminicidio? tú has muerto por el hecho, de ser mujer, o sea, este hombre te mató por el hecho de ser mujer, no porque, no porque, tal vez, tú hayas roto el brazo de su hijo, no porque, tal vez, tú hayas incendiado su casa, no, tal vez, porque tú hayas sido infiel, no, 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 el feminicidio es una ley peruana, ya, que dice que tú has muerto por el simple hecho de ser mujer, o sea, el hombre te mató a ti, porque tú eras mujer y se acabó, si tú te preguntas, en el Perú, hay bastantes muertes por feminicidio, en realidad, esto es floro, ¿por qué? los medios, tú sabes, los medios de comunicación siempre quieren exacerbar todo para, pues, para que los veas, ¿no? para que compras, consumes su programación, y así ellos se hagan ricos, en el Perú no hay tantos feminicidios, mira, checa, 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 cuántos feminicidios ha habido, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, el movimiento feminista en el Perú, el movimiento feminista en el Perú, dice que acá en el Perú ha habido muchos feminicidios, mira, acá está la tabla de feminicidios, y por esto se queja el movimiento feminista en el Perú, profesor, disculpe, la muerte de las mujeres cuenta, claro que cuenta hijita, nadie está diciendo eso, todas las muertes cuentan, inclusive, la muerte de las mujeres y la muerte de los hombres, pero decir que el feminicidio, es un problema en el Perú, eso es falso, mira la tabla, profe, ¿de dónde la ha sacado? Profe, mire, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que no pienses que uno pone cualquier cosa que puede ver en Google, y eso está mal, poner cualquier cosa que puede ver en Google, ¿ya? ¿De acaso sacó esta tabla? Profesor, pero, o sea, yo veo acá, la verdad es que sí, los números son grandes, pero hija, mira, 149, 121, en una población de 32 millones de peruanos, no puedes decir que estas cifras representan un caso alarmante de feminicidios, o de que las mujeres se estén muriendo en el Perú, esto es falso, profesor, ¿y por qué el feminismo peruano o las feministas en el Perú reclaman que hay feminicidios? Hija, es que la palabra feminicidios, la palabra de decir, nos están matando por el hecho de ser mujeres, llama mucho la atención, trae mucho rating, y por eso es que los canales lo exacerban, pero yo te pregunto, ¿por qué las feministas en el Perú no reclaman por esto? Por una mejor o una más adecuada atención a las mujeres que tienen cáncer de mama, esto, esto sí está para reclamar, mira, cifras estimadas del cáncer de mama en las mujeres, 2018, ¿ah? Países, acá están, número de casos, acá están, número de muertes, si tú comparas el número de casos y de muertes de mujeres por cáncer de mama, por una adecuada inatención, porque el Estado, hijita, si tú tienes cáncer, tratarte el cáncer es sumamente complicado y costoso, y el Estado peruano, para serte sincero, no te da las mejores atenciones en el cáncer de mama, ¿no? En el cáncer de mama. Si tú fueras una feminista consciente, ¿no? En vez de reclamar por el feminicidio que los hay, que no son tantos como los quieren hacer ver, reclamarías por esto, porque se brinde una mejor atención al cáncer. ¿Pero por qué reclaman por los feminicidios? Hija, ahí viene, lastimosamente viene esto, pantalla, protagonismo, puestos políticos, ¿ya? Profesor, ¿qué me está diciendo que hay algunas mujeres que se aprovechan del feminicidio para lograr sus objetivos personales? ¿Sí? Siempre hay eso. Profesor, ¿tan asquerosa pueden ser algunas personas? Sí, tan asquerosa pueden ser algunas personas. Bueno, acá te doy la información nada más. Si tú quieres, créela. Si tú quieres, búscala por ti mismo en Google. Mira, víctimas, porque ya, esto no nos interesa, pero vamos a hablar, no creas que, no creas que yo no me canso, yo me canso, pero hijo, tengo que cobrármelas, yo no puedo dejar alguna, algún cabito al aire, ¿no? Tú me has robado tiempo y tú sabes, sí, sí existen, tú sabes, todo lo que haces en la vida se te devuelve, si tú me quitaste tiempo, ahora hijita, hijito, yo me estoy agarrando tu pie. Lo que vamos a ver acá es esto, aunque tú no lo creas, si en el Perú se llega a instituir, escúchame bien, y no quiero que me confundas, si en el Perú se llega a instituir un enfoque de género, se va a enseñar a que el hombre y la mujer son iguales, en diversas cosas. si se llega a instituir una ideología de género, se va a empezar a enseñar en los colegios públicos esto. A adolescentes, bueno, fuera el caso, a enseñarles esto a gente como tú, gente que ya está en la adolescencia y creo que ya tiene unos gustos definidos. Esto se va a enseñar pues a niños, niños de ocho, cinco, siete años, mentalidades moldeables. Tú a un niño de cinco, siete, ocho años, le puedes decir, le puedes dar algunas pautas para que sea malo, perverso toda la vida y como su mente está en formación, hijita, lo puedes dejar así para toda la vida. ¿Ya? En fin, vamos a pasar. Profesor, disculpe, quiero ver, este, no, esto no es para tu edad, vamos a pasar. Quiero ver que ha hecho la ideología de género, no el, escúchame, no el enfoque de género, sino la ideología de género en algunos países. Por favor, presta atención, este, para, ¿sus padres lo permiten? Sí, sus padres lo permiten. Y la verdad es que, mira, si un joven adolescente como tú, ¿no? Ya quiere tomar una opción sexual para su vida, yo creo que, obviamente, sus padres lo deben respetar porque ya estás cerca tú, ya estás cerca a ser un ciudadano, ¿no? Pero si un niño quiere vestirse así y quiere llevar una vida nocturna, porque aunque no creas, este niño está en pasarelas y bailando, si no me recuerdo, discotecas para adultos, yo creo que un padre que permita eso, este, la verdad es que no es un buen padre, ¿no? Profesor, por otro lado, disculpe, la ideología de género nos habla también de el respeto y la igualdad a las personas que tienen otras orientaciones sexuales, entiéndase homosexuales, entiéndase travestis, entiéndase gays, lesbianas, pansexuales, bisexuales, y todos los géneros que te puedas imaginar, sí, la ideología de género nos habla de eso. Profesor, ¿y está mal? No, hijito, tener respeto por las personas que tienen diferentes opciones sexuales, no está mal, no está mal. Profesor, pero a mí no me gusta, hijito, no es tu vida, yo sé que tú eres una mujercita, tú eres un hombrecito, hasta, hasta tú puedes tener otra orientación sexual, y la verdad, créeme, que a mí no me interesa, pero tampoco te juzgo, porque no es mi papel juzgarte, y tampoco te voy a discriminar, porque no te gusten las mujeres, o porque no te gusten los hombres, eso tú tienes que grabártelo en la cabeza, cada uno en su zapato, cada uno en su vida, tú no tienes por qué discriminar, tratar mal, ofender a un gay, lesbiana, transexual, homosexual, bisexual, pansexual, binario, lo que se te venga en gana, porque hay varios géneros, lo que se te venga en gana, tú debes tratarlos como cualquier otra persona, debes respetarlos, ¿no? Debes respetarlos, y no hace falta una ideología, para que te enseñe respeto a otra persona, hijo, eso es básico. Profesor, ¿la religión me enseña a respetar? Sí, hijito, la religión, pero el colegio también te enseña a respetar, tus padres también te enseñan a respetar, no necesitas una ideología, para respetar a las personas, glábatelo eso en la cabeza, ¿ya? Respeta, sencillamente respeta, porque el que da respeto, recibe respeto, ¿ya? Profesor, sigamos viendo, ¿la ideología de género qué permite? No, este, sí, sí, no quiero entrar en eso, no quiero, no quiero entrar en eso, este, lucero, porque eso es, te juro que suena sencillo, pero eso es más extenso de lo que ustedes creen, el género, el sexo, y la orientación sexual, aunque a ustedes les parezca sencillo ahorita, académicamente, y para hablarlo de ustedes, a ustedes de eso, tendría que tirarme más o menos una hora y media, para que queden las cosas bien en claro, ¿no? Ya, pero vamos a seguir hablando sobre esto, ¿no? Profesor, ideología de género, ¿ya ha afectado a otros países? Sí, profesor, ¿qué pasaría si la ideología de género se sigue metiendo? Ok, vamos a hablar de eso, mira, a ver, a ver, vamos a, Erika Padilla, hijita, ¿tú has hablado, tú has escuchado hablar de la Miss España? ¿O no? Ya, bueno, pasemos, Daniela Taipi, ¿usted ha escuchado hablar de la Miss España alguna vez? No, profesor. Ya, les voy a decir, chicas, tal vez ustedes no estén informadas, la Miss España fue un hombre, que con el pasar del tiempo, se identificó como mujer, y con el pasar del tiempo, si no mal recuerdo, se hizo un cambio, un cambio, una, se hizo un cambio sexual, básicamente cambió su órgano reproductor masculino, por un órgano reproductor femenino, y luego participó en un concurso de belleza, que es Miss España, y lo terminó ganando. Este es un hombre llamado transexual, pero ¿sabes por qué no le puedo decir hombre, o no le puedo decir transexual? Porque según la ideología de género, si ella se siente mujer, entonces es una mujer, entonces es una mujer, y yo, al decirle transexual, a este hombre que se cambió, su órgano masculino, por órgano, este, por un órgano de mujer, yo, 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 estaría siendo, o cometiendo un delito, yo. Según la ideología de género, ella, es una mujer, y como es una mujer, y en España está aprobada la ideología de género, ella participó en un concurso de Miss España, y lo ganó. Profesor, pero es un hombre, él nació como hombre, sí, pero según la ideología de género, participó y ganó. Profesor, ¿esto se ha dado en otras cosas, en otros aspectos? Sí, se dio. ¿Se dio dónde, profesor? En el deporte. Profesor, no me diga, hombres ingresaron a los deportes femeninos, porque según la ideología de género, ¿se auto percibían como mujeres? Sí. Yo te pregunto acá, yo sé que académicamente, mentalmente, yo sé que los hombres y las mujeres, yo sé que somos iguales, pero físicamente, ¿los hombres y las mujeres somos iguales? La mujer, menstrua y puede dar a luz. El hombre no menstrua, y no puede, no puede dar vida, pero sí tiene más fuerza. El hombre tiene menos, perdón, tiene menos defensas para protegerse de enfermedades. Ustedes, mujeres, tienen más defensas, es decir, tienen más glóbulos blancos que las protegen de enfermedades. Físicamente, hijita, físicamente, sí somos diferentes. No tenemos una gran diferencia, pero sí tenemos diferencias. ¿Ya? Mentalmente, somos iguales. Capacidad mental, capacidad de desarrollar inteligencia, somos iguales, pero físicamente, sí tenemos algunas diferencias. La ideología de género, hijita, niega estas diferencias físicas. ¿Ya? Y la ideología de género se basa en la autopercepción. Es decir, hijita, si tú ahorita tienes 80 años y te autopercibes como una niña de 10 años, pues eres una niña de 10 años. Profesor, eso me suena tonto. Sí, suena muy tonto. Y de hecho, ya están ocurriendo muchos problemas legales en el mundo por esto. Profesor, ¿el deporte se vio afectado por la ideología de género? Sí, se vio afectada por la ideología de género. Veamos cómo el deporte fue afectado por la ideología de género. Vamos a verlo ahorita. ¿Sabes qué? Voy a pausar esto. El Comité Olímpico Internacional empezó a aceptar en 2015 la enloquecida ideología trans. Muchas asociaciones de mujeres deportistas han impedido al organismo que se replantee el tema que amenaza con destruir el deporte femenino. Creemos que los hombres atletas no deben competir contra las mujeres, dice el manifiesto de Save Women Sports enviado al COI. Que un hombre atleta diga auto-identificarse como mujer, mujer trans o transmujer, no hace que deje de ser un hombre. Si permitimos a varones competir en deportes femeninos, habrá deportes de hombres y deportes de ambos sexos, pero ya no habrá deporte femenino, señala el manifiesto. El manifiesto al que se adhieren asociaciones de mujeres deportistas, entidades feministas y asociaciones familiaristas, dirigiéndose a los directivos del COE, insisten. Permitir que los hombres atletas se auto-identifiquen como mujeres atletas es irresponsable, negligente y peligroso. Al adoptar la política transgénero en 2015, se ha abandonado el deber de proteger la seguridad e integridad de las mujeres y los deportes femeninos. Esto implica una discriminación flagrante contra las mujeres por razón de sexo. Los hombres no deben competir contra las mujeres en el deporte. La fundadora de Safe Women's Sport, Beth Stilzer, explica en su testimonio que inicié esta alianza después de experimentar hostigamiento de extremistas de género. Me considero una mujer como cualquier otra. Soy mamá, ama de casa, emprendedora, coach de salud, levantadora de pesas amateur y ahora activista de los derechos de las mujeres. Después de entrenar un par de años para ganar confianza, para competir a nivel estatal, mi oportunidad de brillar la oscurecieron activistas de género porque no se permitía competir a un varón en un campeonato femenino. Me acosaron en redes sociales junto a otras competidoras por defender la biología. La biología dice cosas como que los varones tienen huesos más densos, brazos más largos, torsos más cortos. Las mujeres tienen pelvis distinta que aumenta la curvatura de la espina dorsal inferior y tienen útero, menstruación. Al menos desde 1983, la diferencia de rendimiento deportivo entre hombres y mujeres no se reduce. Tu donativo económico. Ya. Bueno, esto es algo que pasa, ¿no? Ha pasado en los Juegos Olímpicos, incluso hay el caso de una boxeadora mujer que... Bueno, de un boxeador que luego se identificó como mujer, ingresó a la Liga de Mujeres y es obvio que ganó el campeonato, por si acaso. Y la verdad es que no perdió ni una pelea hasta que fue muy rochoso. Varios medios empezaron a decir que sí, que este es una clata trans que se identificó como mujer y gracias a la ideología de género pudo ingresar a la Liga Femenina, ahora es campeón, etc. Y luego de que le hicieron todo este cargamontón, por allá un mes después se dejó ganar y después se retiró definitivamente del box. Pero, en fin, casos en sí puedes encontrar y hay montones. Acá finalizado, ya muchachos, vamos a responder tu hojita. Vamos a responder tu hojita y... Vamos a tomar la asistencia, ¿ya? Me he cansado, aunque no lo creas. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Ya. A ver, vamos a... Acosta Rafael Marlon. Mailins Alejandro Cóngora. Mayorita Rita Sándos. Presente, Mauricio. Ordóñez Vanellio Osorio. Dairo de la Cruz Quispe. Xiomara Quisias Espinosa. Esteban Espinosa Vela. Emanuel Herrera Velázquez. Carlos Girón Pardavé. Emanuel Herrera Velázquez. Ya lo dije. Luis May Magaray. Aarón Mercado de Aranga. Joan Miranda Marín. Junior Pérez Chukiyuri. Presente. Ok. Milagros Pérez Vázquez. Presente. Johnny Pomayiquilca. Carlos Pomayiquilca. José Alejandro Rivas Núñez. Presente. Brisa Seatito. Presente. Mea Eliside Sarrieta. Espinosa Vela. Espinosa Vela. Espinosa Vela. Hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas a tiempo? Dime, ¿qué estás haciendo, hijito? Ya. A ver, sigamos. Lucero Huachaca Lobera. Jorge Salajuamán. Presente, profe Lobera. ¿Usted es Jorge? Ah, no. Usted es Lucero. Danuska Canabia Durán. ¿Durán? Ah, te voy a creer por esta vez, ya. Fabricio Chamballejos. Presente. Frank Keller Guayua. César Julcarim Elcázar. Presente. Carlos Eduardo Moscoso. Ok. Carlos Eduardo Moscoso Camposano. Frank, Frank, Frank. Si estás, Frank. Ok. Ya. Maylisa Lomeo, Orihuela Guamalazo. Luis Enrique Quispecuro Huanca. Andrea Reginaldo Mendoza. Betsy Conejo Verde. Crisóstomo. Perdón. Paloma Jimena Crisóstomo. De la Cruz. Arturo de la Cruz Bautista. Jorge Díaz Cherres. Presente, profe. Edi Luis Díaz Orbeoso. Presente, profe. Carlos Flores Raras, Jan. O Jan Carlos Flores Raras. María Rocío García González. Presente, profesor. Benjamín Gargate Tolentino. Ángel y Leonela Jaramillo. Mayrin Liñan Villanueva. Presente. Narda Medrano Hilar. Valeria Rose Moncada González. Presente. Neil Moreno Cámara. Xiomara Pauca Rodríguez. Ángel y Rosales Roncal. Presente. Yara Leonor Salcedo Reyes. Sánchez, perdón. Josué Sánchez Sosa. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Ángel y Jaramillo. Un momento. Señorita, ¿por qué no me contesta tiempo? Ah, no. Sí, es Ángel y Jaramillo. Está bien. ¿Por qué no me contesta tiempo? Dígame. Escribe. Explícame. A ver, sigamos. De verdad, explícame. Jean-Pierre Cerna Huaraz. Daniela Taipi Aguirre. Presente. Lautaro Temoche Benjamín. Presente. Presente. Ya. Joseph Trujillo del Castillo. Presente. Miguel Valdivia Cutipa. Presente. Jordi Bejarano Moya. Blaise Espinosa Zaval. Presente. Ya, voy a repetir. Jordi Bejarano Moya. Nayeli López Sánchez. Erika Padilla Heredia. Presente. Ya. Joel Cervera García. Gabriel Miranda Ramos. Presente. Usted es Gabriel Miranda Ramos, ¿correcto? Sí. Ya. Señor Carlos Rear y Ríos. Presente. Cristian Roca Calderón. Faltó. Franklin Rojas Condori. Torre Guillén. Falto. A ver, ¿qué tenemos? Ah, ok, Franklin. Ok, un momento. Ya. A ver, vamos a responder tu hoja, ¿ya? A responder tu hoja, tu hoja. Historia. Historia. No, geografía. Sí, geografía. Acá estás. A ver, feminismo y machismo, bajamos, 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 ya. Bueno, en realidad tu hoja está sencilla, ¿no? ¿Qué es el feminismo? Para que lo definas, creo que ya me he explayado bastante ahí, ¿no? Feminismo es una corriente ideológica, política y hasta social, si quiere, ¿no? Que busca la igualdad de derechos, ¿no? Y la igualdad social también entre hombre y mujer, ¿no? El feminismo en ningún momento, el feminismo en ningún momento busca la superioridad de la mujer. Profesor, jamás busca esto. Profesor, pero disculpe, hay algunos movimientos de mujeres que sí buscan esto, profesor. Sí, a eso ya no le llames feminismo. Eso es hembrismo, esos son feminazis, pero no es feminismo, ¿ya? Todo aquel guión que te hable de igualdad entre hombres y mujeres es feminismo. Pero, profesor, disculpe, recuerde, profesor, que las igualdades tienen un límite en el punto biológico, ¿sí? Sí, biológicamente, señoritas, no se olviden que ustedes y nosotros somos diferentes. Ahí sí, eso sí es insalvable. Pero mentalmente, cognitivamente, los dos somos iguales. El hombre puede ser igual de inteligente que la mujer y la mujer que el hombre. Así que no hay problema. El machismo ya está superado, hijita. La respuesta sencilla, creo que tú la tienes, no es necesario que te lo diga, ¿no? Está en proceso de superación. No, yo calculo que de acá a 80 años más o 100 años más ya el machismo va a desaparecer. Por eso, ¿tanto? Sí, bastante. A ver, tres. ¿El machismo oprime también al hombre? A ver, vamos acá a preguntar. A ver, ¿a quién le falta nota de participación? A ver, veamos, veamos. Blaze, Blaze, hijito, ¿tú alguna vez te has sentido oprimido por opiniones machistas? No es necesario que me digas quién o cuánto, ¿no? Pero ¿alguna vez te has sentido tú como hombre oprimido por el machismo? Ojo, hijitas, hijos, todos, 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 escuchen. Una cosa, una cosa es el machismo y otra cosa es ser hombre. Diferencia. El hecho de ser hombre no significa que tú seas machista. Es como decir, el hecho que tú vivas en el callado significa que seas delincuente. No, pues, no, eso no pasa, no sucede, ¿no? El hecho de que tú seas hombre no significa que seas machista, hijo. Tú puedes ser hombre, ¿no? Te pueden gustar las mujeres, te puede gustar el fútbol. Además, puede ser hasta, puede ser hasta el típico estereotipo de hombre, ¿no? Puede ser alto, puede ser rudo, puedes tener músculos, ¿no? Pero no significa que seas machista. ¿Por qué? Porque tú puedes ser así, hasta te puede gustar el fútbol, ¿no? Puedes salir con tus amigos, puedes tener mil y un personas ahí a tus pies, pero, sin embargo, tú tienes tu lado sentimental, tú lees poesía, te gustan los animalitos, te gusta el color rosa, y, sin embargo, puedes seguir siendo hombre, hijo, ¿no? Ser hombre no es necesario o no es sinónimo de ser machista, ¿no? A ver, Blaze, hijito, ¿tú alguna vez te has sentido presionado por el machismo? ¿Alguna vez en tu vida? No. No, jamás. Parece que el señor Blaze nunca tuvo, digamos, alguna experiencia ahí machista por la cual él se haya sentido presionado, ¿no? Eri Díaz, ¿usted, señor Díaz-Cherres? Tampoco, profe. Tampoco, ¿no? Mira, ya, entonces parece que acá no hay, no hay, ¿no? Mire, le doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo sí me sentí presionado por el machismo una vez, ¿no? Yo soy, te digo, ¿no? Un hombre heterosexual, tranquilo, a mí me gustan las mujeres, llevo una vida común y corriente, como cualquier profesional, ¿no? Enfocado en mis cosas, pero yo cuando era joven, cuando era joven, ya, cuando era adolescente, me había afectado, ¿por qué? Porque a mí me gustaba mucho, mira, por ejemplo, yo, 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 me gusta jugar fútbol, pero yo odio el fútbol, verlo, no me gusta jugar, o sea, me gusta jugarlo, pero no verlo, lo detesto, excepto que juegue Perú y en el Mundial, ¿no? Si no, no me interesa, o excepto un Perú-Chile, si no, no me interesa el fútbol, así de simple, ¿no? Nada que la Juve, que el Barcelona, me va y me resbala. Pero a mí, yo amo jugar fútbol, ¿no? Pero verlo no me gusta. Sin embargo, sí me vi presionado por el machismo cuando varios compañeros míos, no, oh, va a jugar la U y a la Alianza, ¿qué me importa, no? No, que eres así, eres asano, se te quema el arroz por ahí, no me importa, hombre, no me gusta, pero lo decían. Otra manera es la que te presionan. Otra manera, por ejemplo, yo, mira, yo te he dicho, me encanta jugar, me encanta jugar al fútbol, ¿no? Yo soy un defensa, o soy un aquero, siendo defensa todo lo que veo, todo lo que veo pateo, hijo, ¿no? Si te mueves te pateo, así de defensa soy, ¿ya? Este, pero también hay otro deporte que me gusta, me gusta jugar balón mano, y no había problema con eso. Me gustaba jugar vóley, ¿no? Y por el vóley fui muy, 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 muy criticado, eso fue en primaria. Ya en secundaria también conocí, pues, a otros muchachos y otras muchachas que también gustaban de jugar vóley, y en secundaria ya no había problema si jugabas vóley, pero en primaria sí, ¿no? En primaria sí, y es parte de machismo. Un machismo primarioso de niños, pero uno se ve presionado, ¿no? En fin, podemos decir que el machismo afecta al hombre, sí. Ya te di algunos ejemplos, por favor, no pongas ahí, ¿no? Mi profesor, Alexander Bustamante Cáceres, me dijo que sí, no, 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 pon algo que ya tú creas, ¿no? De tu corazón, alguna experiencia personal, que tal vez tú quieras decir, ¿no? A ver, la cuatro, soy un caballero con las mujeres, ¿eso me convierte en feminista? No, hijito, no te convierte en feminista, es más, te convierte en opresor. ¿Por qué? Porque ser caballero es sinónimo de inferir o deducir o creer que la mujer es inferior a ti. Y por ende, la mujer merece trato preferencial. Eso es la caballerosidad. Algo en lo que yo estoy en desacuerdo, y esto es mi punto personal, ¿ya? Es eso que en las emergencias dicen, mujeres y niños primero. Mujeres y niños primero, perdón, ¿por qué mujeres? O sea, yo entiendo los niños, y yo entiendo las mujeres embarazadas, pero ¿por qué mujeres y niños primero? ¿Por qué no hacen distinción? Distinción, solo mujeres embarazadas y niños primero. Ante un desastre natural, tú sabes que, hijito, ante un desastre natural, priorizan a las mujeres y los niños, ¿ah? Profesor, mujer joven, sí, mujer joven. No es necesario que esté embarazada, mujer joven. Profesor, y yo, hijito, tú eres un joven de 18 años, tú no eres prioridad. Si eres un niño, sí. ¿Ya? Eso me parece todavía algo machista, ¿no? Pero bueno. Eso es una conversación por la cual varias personas de mi edad todavía no están preparadas, pero es algo machista. Yo te lo voy diciendo. Para mí, ante una desgracia, solo mujeres embarazadas, personas mayores, entiéndase abuelitos, personas de la tercera edad y niños. Pero mujeres jóvenes y hombres jóvenes que puedan hacer lo que deban hacer para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, la norma dice, por ahora, por ahora, dice, mujeres y niños primeros. Bueno, chicos, eso es todo. Estoy contento porque ya me las he cobrado. Y si se quiere seguir demorando en un futuro, adelante, ¿ah? Adelante, porque me las voy a cobrar peor. Ya, chicos, chau, chau, cuídense.